A lo largo de la vida se dan situaciones en las que no estamos a gusto, en las que no alcanzamos a ser felices, bien sea porque estamos en una situación que nos desagrada, como pueda ser una relación tóxica o un trabajo que no nos satisface, o sencillamente no estamos satisfechos por cómo nosotros manejamos nuestra propia vida. Para dar una respuesta a ello he creado mi segundo canal Antonio de Vicente Plus. En él trato todos estos temas, tanto aquellos en los que la causa de nuestro desánimo está fuera de nosotros como cuando está en nuestro interior. Si sientes que tu vida no lleva el rumbo que desearías, te invito a visitar mi segundo canal en donde podrás encontrar consejos y técnicas que te permitirán enfrentarte a esas circunstancias adversas de la vida. Aquí abajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace para este segundo canal. Si te gusta su contenido, lo único que te pido es que te suscribas y actives la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Con ello estás ayudando a que el canal tenga más difusión y que el resultado de este trabajo que realizo con tanto cariño llegue a muchas más personas. Muchas gracias a todos. Es algo normal que las víctimas del narcisista, una vez han sido descartadas y se vuelven conscientes del infierno que han pasado quieran vengarse del maltratador, devolverle un poco de su propia medicina. Hasta ahora no habían sido conscientes del laberinto de pasiones en el que se encontraban metidas. La astucia y cobardía del narcisista las presentaba como culpables y ese sentimiento de culpa interiorizado les impedía comprender todo el daño y alienación que estaban sufriendo. Los engaños del narcisista las han llevado a una lucha desesperada por salvar una relación que creían que aún tenía una oportunidad. Hasta que llega el mazazo del descarte. Los abusos que se han sufrido han ido deteriorando la autoestima, dejando el amor propio por los suelos. Te han arrastrado hasta la desconfianza de ti misma, te han aislado de familia y amigos, te han hecho sentir extraña dentro de tu propio cuerpo, enajenada. Le has dado mil y una oportunidades ante sus promesas de cambiar, de un renacer que en realidad nunca llega. Pero aunque en el fondo el descarte es una liberación de ese sufrimiento, la víctima lo percibe como el final de todo y peor aún, como quitar un velo que le cubría la mirada y percibir que esa vida, ese amor, ha sido un engaño y que todos los sufrimientos, desvelos, renuncias, sumisiones, humillaciones han sido en vano. En ese momento surge del fondo de tu ser una rabia inmensa, un dolor acumulado que clama por la venganza. Necesitas matarlo, destruirlo, triturarlo, provocarle en un segundo todo el daño que ha sufrido durante años. Las personas altamente empáticas cuando comienzan una relación entregan todo de sí mismas y el narcisista lo sabe y por eso las elige. Llegan ciegas, deslumbradas, encandiladas a una vida que suponen maravillosa. Han sido cuidadosamente seleccionadas y el ataque que el abusador les hace, con todo su encanto, su poder de seducción, las deja desarmadas. Ahí se inicia un camino que irá del éxtasis a la desesperación, del enamoramiento más genuino a la renuncia total y absoluta de uno mismo. El narcisista sabe manejar los resortes de la personalidad para transformar a su víctima en un juguete en sus manos. Ante cada ruptura provocada intencionadamente y las posteriores promesas de cambio, vendrá una nueva renuncia por tu parte. El afán por conseguir una relación hermosa, como recuerdas que era al principio, tus esfuerzos por basarla en el respeto y el cariño, la realización de un proyecto en común, son alimentados sibilinamente por el narcisista, a la vez que lo torpedea y destruye todo. Te va dando una de cal y una de arena y con ello te arrastra a un laberinto sin salida. Este proceso va dejando por el camino jirones de ti. Poco a poco pierdes la ilusión, la esperanza y van apareciendo la desilusión, la desesperanza y al final el desamor. Esa mezcla de sentimientos contrapuestos es la auténticamente destructora de tu identidad, de tu personalidad y la que al final te arrastra al mayor de los sufrimientos. Es lógico, por tanto, que una vez te liberas de este yugo, cuando por fin la venda cae de tus ojos, sientas un deseo interno, enorme, legítimo de venganza. Necesitas devolverle cada una de las humillaciones, hacerle probar el sabor amargo de las vejaciones que tú has sufrido. Demostrarle que no eres un juguete en sus manos, que tú también puedes ser cruel si te lo propones, que quien te ataca tiene que saber que tú sabes defenderte y devolver ofensa por ofensa, ojo por ojo y diente Como te digo, todo esto forma parte del proceso de sanación. El deseo de venganza en sí no es más que una afirmación de ti misma y por ello no es malo. Al contrario, es el redescubrimiento de tu personalidad después del tiempo de enajenación. Pero ahí ha de quedar, como un deseo, como una intención, un alivio. Con la vuelta a ti misma, llega la hora de reconocer que te has enfrentado a una mala bestia, a un ser para el que provocar daño en aquel o aquella que dice que ama es una forma de vida y obviamente tú no eres así. Una persona empática es un ser de luz, una naturaleza comprensiva y cariñosa que a veces se preocupa más por los otros que por sí misma. ¿Crees de verdad que vas a ser feliz infligiéndole daño al narcisista? Si respondes que sí, significa que aún no has avanzado lo suficiente en el proceso de sanación, que aún no eres consciente de las diferencias entre el abusador y tú. Se trata de dos personalidades antagónicas, dos polos opuestos que como en el magnetismo se atraen pero que son dos naturalezas completamente diferentes. Si realmente llevaras a cabo una venganza, que no lo creo, te transformarías en eso que odias, en alguien capaz de hacer daño a otra persona. No importan las razones, la bondad no puede ser vengativa. Si lo fuera, dejaría de ser lo que es. Hemos hablado en otras ocasiones del combustible narcisista. Aprovecho para recordarte que si quieres conocer en profundidad lo que es el combustible narcisista y al narcisista en particular, veas todos mis vídeos que ya han ayudado a miles de personas. Como te decía, el combustible narcisista es la razón por la que este ser actúa de la forma que lo hace. Brevemente explicado, existen dos tipos de combustible, el positivo y el negativo. El combustible positivo proviene de los halagos, admiración, atención que recibe el narcisista de las personas que le rodean, pero para él es un combustible secundario. El verdaderamente importante es el combustible negativo. Obtiene este de las respuestas de dolor, rechazo, sufrimiento, angustia que las personas manifiestan ante las acciones del narcisista. Seguramente te chocará que alguien pueda disfrutar de tu dolor, pero así es la realidad con el narcisista. Cuando te maltrata y le reclamas, él se siente superior. Cuando te aleja de tu familia y amigos y te hace dependiente en exclusiva de él, disfruta con ello. Si te coacciona para que abandones tu trabajo, cuando es obvio que tú eres más exitosa, siente un íntimo placer. Es como un vampiro que se alimenta de la sangre y la energía de aquellos que se le aproximan. Por ello, cuando por fin te descarta y se va con una nueva pareja, ese deseo que surge en ti de venganza debe quedar en eso, en un deseo. Si decides llevarlo a cabo, realmente le estarías proporcionando al narcisista el más sabroso de sus combustibles. Él entendería que si quieres vengarte es porque aún lo amas, porque estás dolida, porque aún hay una llama en tu interior que no se ha apagado. Si está con una nueva pareja, creerá que son los celos que te corroen y disfrutará con ello. Si decide responderte, será despiadado. Su orgullo no soporta que precisamente tú trates de hacerle daño. Aunque se ha ido, aún sigue considerando que es tu dueño y no va a permitir tu insubordinación y altanería. Desplegará un ataque para el que es seguro que tú no estás preparada. Aún estás convaleciente de las heridas que te ha dejado. Tu autoestima no está en su mejor momento e incluso puede que tu situación económica no sea la más bollante. Como ves, todo está en tu contra. Tu venganza le causa placer y además, si decide contestarte, encontrará una persona débil que no le podrá hacer frente. Le estás proporcionando un doble placer. Pero entonces, ¿qué hacer?, me preguntarás. ¿Quedarse de brazos cruzados mientras el narcisista se aleja para arrojarse sobre otra víctima, a la vez que trata de seguir haciéndote sufrir mostrándose feliz y satisfecho con su nueva pareja? Si hace tiempo que sigues mis artículos, seguro que ya conoces la respuesta. Hay un refrán popular que para estos casos viene que ni pintado. No existe mayor desprecio que no hacer aprecio. Quien lo haya inventado seguro que estaba pensando en un narcisista. Lo que más le duele a este ser malvado es que se le ignore. Si no respondes a ninguna de sus provocaciones, se sentirá vacío. Tendrá la percepción de que ya no te controla. Cuando el narcisista se va, no quiere decir que haya terminado su influencia. A pesar de que te haya descartado, intentará llegar a ti a través de las redes sociales, amigos conocidos e incluso a través de tu propia familia. Sin que nadie se dé cuenta, querrá saber cómo te va sin él. Sentirá un oscuro placer al conocer de tus sufrimientos. Y esa es tu oportunidad. Esa es tu venganza. Si él percibe que ese abandono no te afecta, se sentirá dolido. Es más, si ve que te sientes feliz, que poco a poco vas recuperando tu vida, será como una apuñalada que le des a su amor propio. En muchos casos puede llegar a romper su nueva relación para volver contigo. No pueden concebir que puedas recuperarte y sonreír después de todo el daño que te han provocado. Ni entienden que no sufras por su abandono, o que no te mueras de celos cuando aparecen por todas partes con su nueva pareja. Y ese es tu momento. Dale donde más le duele. Ignóralo de forma permanente. Si intenta ponerse en contacto contigo, ni le respondas. Si te ve por la calle, que te encuentre feliz. Rehaz tu vida, recupera tu sonrisa. Vuelve a salir con tus amigos. Hazle ver que su salida de tu vida es lo mejor que te podía haber pasado. Pero hazlo de verdad. Sella tus heridas, sana tu corazón y disfruta de la vida. Ese es el mayor castigo que le puedes dar al narcisista. Y cuando vuelva, que lo hará, recházalo, pero sin explicaciones, sin razones, sin argumentos. Simplemente no y nada más. Apártalo de tu vida como te quitarías una pelusa que hubiera caído sobre tu chaqueta, sin darle la menor importancia. Nunca más entres en discusiones con él. Es un ser insignificante que en algún momento intentó arruinarte tu vida, pero no lo consiguió. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.